En los últimos 15 años hemos sido testigos del surgimiento y manifestación de distintos movimientos anarquistas en todo el mundo, incluido Chile. El libro Anarquismo, una historia, intenta abordar el fenómeno desde distintos ángulos, sus orígenes y evolución en la historia, su manifestación en América Latina, su expresión en las artes, su ideología política. El anarquismo es un fenómeno muy difícil de poder poner en un lugar, porque la verdad es que cruza todo el espectro político, pero en todos los casos lo que se busca es que no haya anarquía, o sea, que no haya un Estado. La verdad es que el anarquismo como fenómeno va a surgir desde el siglo XVIII. El mundo de la posguerra va a dejar fuera estos movimientos anarquistas hasta la caída de los socialismos reales, propiamente tal, donde van a volver a existir básicamente con esta idea de la revuelta y de la destrucción. Anarquismo, una historia, analiza el movimiento con una mirada contemporánea. A través del trabajo de varios autores, permite entender el renacer del fenómeno en el siglo XXI. Un libro de Ediciones El Líbero Un libro de Ediciones El Líbero